¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien. Ya aguanta vamos. ¡Muy bien, sigue! ¡Vamos,hovamos fiel! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! Ahora! ¡Eic! ¡Kican! Una y una, una y una Y una, una y una Un duro, un duro Un duro, un duro Un duro, un duro ¡video! ¡Bien! 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 ¡Fija blanca! ¡Uno! ¡Fija! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Viene! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos, Guate, David! ¡Gamos, hombre! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bien, güero! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos, dame, dame, chicas! ¡Vamos! Dien segundos. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos por ti! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No le evitaste, hombre! ¡Sigue, sigue! ¡No deje, hombre! ¡Sigue, sigue! ¡Ya no les vio! ¡Ya no les vio! ¡Ya no les vio! ¡No ponemos! ¡Párate, chino, párate! ¡No ponemos! ¡Párate, mío! ¡No ponemos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale, dale! ¡Dale, abrazo! ¡Tira, tira! ¡Vamos, besos! ¡Gane, gane! ¡Síguenos! ¡Vamos! sí Por decisión unánime, ganador del encuentro Esquina Azul, Felipe Pocheco